Luis Javier Gallego cobrará revancha por fin en un campeonato mundial juvenil Lastimosamente he perdido dos mundiales, el 2011 me lo perdí por un fractura en el menisco de la rodilla derecha Entonces no pude, el año pasado por lesión en un codo tampoco pude ir al mundial Pero no solo Luis debutará en una cita orbital, también estará este joven de apartado quien se quitó un peso de encima El año pasado no hicieron las cosas porque como íbamos para Asia, para Asia se necesita como un pasaporte de por ahí de seis meses Pues en diez años me sacaron uno de emergencia, entonces no se pudieron dar las cosas Es bueno siempre tratar de planear el futuro de la forma que uno espera, pero el destino se encarga de cambiarlo Yo antes practicaba asletismo, pero no me iba tan bien y un día un entrenador me vio y me dijo Pues tienes prototipo para ser pesista, porque no te lo me dice, yo le dije pues vamos a hacer el intento John es el primer deportista de su familia y no quiere defraudarlos, su ambición es grande para el mundial de Perú Coger un segundo o primer lugar en este mundial, que es siempre lo que yo soña y vamos a ver para este año si se dan las cosas Después de muchas dificultades estos pesistas van por su revancha, solo esperan poner bien en alto el nombre del país